¡Suscríbete al canal! Para eso lo que vamos a hacer es usar colores bien oscuros. Yo en este caso voy a usar el marrón, el negro y el violeta. En la profundidad de mi ojo voy a estar usando el color marrón, que va a ser el color que elijo de transición. ¿Por qué? Porque es el más clarito de la gama de colores que elegí. Este lo voy a aplicar en mi profundidad del ojo. Y también voy a aplicarlo sobre la línea de pestañas inferiores de mi ojo. Los colores pueden ser los que ustedes quieran. Y la clave del smokey eye es que no se olviden el efumar bien los colores. Tomarse el tiempo para eso. Ahora voy a ir con el violeta a aplicarlo en todo mi párpado móvil. El producto lo voy a aplicar de esta forma, dando como toquecitos. Y luego voy a difuminar los bordes. Ahora sobre ese violeta lo que vamos a dar es más intensidad usando el negro. En el caso siguiente voy a ir a mi línea de agua y voy a agregar delineador. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es aplicar nuestra máscara de pestañas en las pestañas inferiores y en las superiores. Ahora con una sombra clarita, la que tengan, vamos a ir al lagrimal y vamos a depositar producto. Ahora lo que voy a hacer es con un corrector y agarro un cepillito, el que tengan, voy a aclarar mi ceja. Quiere decir que voy con el corrector. Y voy a cepillarlas. Lo siguiente es la base. Lo que voy a hacer yo ahora es a la base de mi tono de piel aclararla un poquito con blanco. Si ustedes no tienen blanco, tal vez una base un poquito más clara, aclararla con una crema o lo que fuese. Vamos a la parte del contorno. Yo en mi caso voy a estar usando un contorno que vira más al gris. Y lo que vamos a hacer es jugar con el volumen y la profundidad. Entonces todas aquellas zonas que nosotros sentimos un hundimiento en nuestro rostro o que le da las sombras, por así decirlo, es lo que vamos a nosotros utilizar de guía a la hora de aplicar el contorno. Y como es Halloween y es un personaje lo que estamos haciendo, lo vamos a exagerar todavía mucho más. Entonces voy a ir a lo que es por debajo del fómulo, en mi rostro, a marcarlo ahí. Luego me encargo de fumarlo. A lo que es mi frente, voy a generar como un contorno. Les estoy marcando como para que vean dónde lo aplicamos aproximadamente. Y voy a exagerar así y lo que voy a hacer es todos esos hundimientos los voy a marcar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos al iluminador. Y lo que vamos a hacer es aplicarlo en los puntos altos del rostro. Vamos al pómulo, sobre el pómulo. Y dejo al lado. Después aprovechamos en el borde de la boca. Lo que voy a hacer es aplicar únicamente en el centro de mi labio. Y con el dedo dar como toquecitos. Lo que hago es difuminar los bordes. O sea, que no me quede un labio definido, sino que únicamente en el centro quede el color. Y voy a agregar un poquito de gloss en el centro. La idea es que del centro se pierda hacia afuera el color. Y si quieren ir por un poquito más, vamos con sangre falsa. Y lo pueden agregar donde quieran. Yo en este caso voy a ir a lo que es el cuello. Lo que hago es dejar con un pincelito caer la sangre. Que caiga sola. Si no tenés todos los maquillajes, no pasa nada. Fíjate con cuál lo podés reemplazar. La idea es que te animes a hacer este make-up y te diviertas este Halloween en tu Zoom Party.